buenas noches marujis hoy estamos con el folleto de aldi pero voy a hacer un pequeño paréntesis para agradecer al equipo de redes sociales de aldi que se ven todas las semanas mis vídeos y luego me comentan porque me parecen maravillosos sobre todo porque por lo menos escucháis lo que desde aquí se pide así que ya que hemos creado este vínculo de amistad entre nosotros voy a aprovecharme y es que a ver yo siempre os pido cada semana que a ver cuando trae ya los sazonadores estos que a mí me encantan tanto pero es que he creado ya vicio y tengo unas seguidoras que me han escrito yo es un producto que no he usado pero voy a pedirlo me han contado que hay un ambientador que imita al de stradivarius que vende aldi pero debe ser como por lo que me han contado ellas algún producto de estos que es de vez en cuando bueno pues dicen que es magnífico no lo sé pero al diván dicho que se está empezando a agotar porque es algo de esto puntual y que ya hay en sitios que no lo tienen así que hay que ponerse las pilas y reponerlo que aquí tenemos a mis seguidoras que me lo están reclamando así que yo ya voy esto pero bueno mientras que aldi que sé que lo va a hacer ya repone yo voy a contar esta colonia del mercadona lo siento es aldi hoy pero es que esto hay que contarlo esta colonia del mercadona a mí me recuerda mucho esta es de churri pero yo se la quito de vez en cuando porque a mí me gusta mucho esta me huele también a stradivarius así que bueno pues ahí lo dejo encima son 3 90 algo así que barato pero es colonia en los ambientadores aunque bueno podéis echarlo bueno y sin más paréntesis ni cosas de estas vamos allá con el follito de esta semana de aldi que tenemos algunas cosas que hay que comentar bueno por aquí banana y aquí líder los ha ganado porque el líder es el plátano y a mí me gusta más el plátano pero bueno que hay en otras cosas que también ganar al día esta semana bueno por aquí las palmeritas estas estas no las comáis porque están de muerte o sea que y como no es muy saludable que luego me pegáis diciéndome es que era muy sano ya bueno pues 99 céntimos no las compréis y luego queso rallado por aquí de oferta algo de ropa por ahí y cositas del hogar que hay algunas cosas muy bonitas así que bueno fruta hoy sí que verdad que toda es de origen nacional excepto la banana esta que está no pero todo lo demás es de origen nacional así que me parece muy bien por aquí tenemos las naranjas a 109 el kilo las uvas a 4 euros el kilo la pique lady me parece súper cara el kilo a 252 luego la calabaza a 119 el kilo por aquel brócoli a 89 céntimos el medio kilo tomate a 195 y los cogollos esto monumento lechuga larga a 109 bueno y ahora vamos a ver que vamos para dentro que hay algunas cosas que no me ha gustado al día bueno por aquí tenemos la pechuga de pollo fila de ala esta está muy rica a 369 filetes de vaca de empanados a 339 las hamburguesas de pollo espinacas a 299 y luego filetes de los modos a 339 por aquí los quesos a ver este no está de oferta pero este de cuatro quesos yo lo compro para hacer las pizzas que las hago aquí en casa a mí me gusta mucho eso sí un truquillo un truquillo que voy a contar yo le he hecho este de cuatro quesos y luego aparte cojo es que si la hago de queso hay que hacerla de queso con todo unas pizquitas así de queso de cabra tirado así tiqui tiqui por la pizza y un poquito de roquefort y eso ya es muerte súbita así que no está de oferta esta semana pero este está yo os digo que está rico el que tenemos de oferta aquí pues es el gouda y el de gratidad vale a 119 los demás nada por un montón de oferta seguimos siguiente página pues un estrudel de estas de manzana a 159 la chapata a 75 céntimos pepinillos agridulces a 1.29 miel de flores a 4 euros bebida de leche fermentada a 6 euros que es el de aracol las natillas de vainilla las danet a 349 la estas no sé por qué están ahora se probó pero las de chocolate muerte muerte también muerte destrucción por aquí surtidos de test y vienen bálsamo para la garganta dulces sueños inmunidad y salud jengibre limón jengibre naranja matcha energía y precio medida la unidad a 239 porque te hacen la segunda unidad en la segunda unidad en la mitad de prisión y luego por aquí las palmeritas que os decía esto nada esto no lo probéis luego por aquí pan para hamburguesa a 69 céntimos tomate frito receta auténtica tortelloni vino blanco y la coca cola de ellos a 55 céntimos siguiente página pues nada porque aquí está lo voy a enseñar así rápido legumbres y por aquí caldos pero que no están de oferta así que pasamos de página por aquí nos pasa lo mismo chocolates el único que está de oferta este os lo recomiendo que se ha dado muchas veces este de aquí bueno tremendo el de blanco el negro es el negro vale tenéis blanco negro o leche con nata a mí que me gusta es este el negro 139 por aquí barritas de chocolate a 169 y chocolate con almendras a 345 lo demás nada lo demás no está rebajado y ahora ya aquí ya pues nos vamos al bazar mirar el chaleco este este chaleco no me gusta un poco y es que encima este señor así parece un poco borja mar y no no me no me parece no este no me gusta 15 euros luego por aquí el pijama a 9 euros las zapatillas estas a 15 euros y aquí el pack de tres calzoncillos a 6 por aquí que tenemos pues mirar el pijama este pero a mí esto a mí esto me da frío solamente ver así ya la pantorrilla y al aire un poco de rasca 12 euros no me parece un precio tremendo tienen hasta de la l a la xxl que eso está bien que por lo menos se acuerdan un poco de las tallas grandes pero no sé ese pantalón así pirata no me atrae luego jersey de viscosa 8 euros por aquí tenéis para los niños el pantalón de chandall pack de 2 a 6 99 no sé qué colores vendrán con los pack aquí viene el verde este que no es muy atractivo pero bueno el precio está bastante bien porque 7 euros dos pantalones de chandall no me digas luego por aquí los vaqueros de la 36 a la 42 subir un poco más las tallas que el otro día puse una foto del corte inglés con un vestido que llegaba hasta la 40 y hay muchas que piensan como yo que hay que subir un poco las tallas que aquí en españa hay mucha gente con culo incluidas yo y la 42 no nos entra bueno 10 euros y encima estos son de los que me gustan porque si te fijas esto de aquí es anchito que es que luego nos ponen los slimes que va a hacer una morcilla y no pero este está bien luego por aquí el vaqueros de la de la talla 100 de para niños de 7 a 10 años de 122 a 140 centímetros 8 euros y este de aquí lo mismo otros 8 euros y luego las zapatillas deportivas nada más que a mí me parece que tienen demasiadas suelas yo creo 13 euros números del 25 al 29 siguiente pantalla en página bueno por aquí para hacer una batidora amasadora bandeja extensible para horno mirar qué cookie 7 euros una báscula de cocina a 8 velas de cumpleaños 2 euros el pack recipiente para tartar esto ya lo hemos visto varias veces que os lo subo yo el otro día subí uno del teddy también 7 euros yo creo que también de precio y luego todas las cosas estas por la unidad son de usil son de silicona a 150 bueno 149 por aquí almohadas el paquete 2 a 20 euros esto de aquí que es una cadena de luces que no sé si se ve muy bien a 5 euros esto de aquí que es un geranio artificial con maceta 15 euros y el ramo de flores secas a 5 y luego por aquí pues tenéis alguna plantita que ésta es un ornitogalum ni idea unas margaritas a 8 euros o un ramo de tuliparés a 2,49 y por aquí pues esto es lo que decía mirar qué cosas más chulas de la cocina así blancas a mí me parece muy monas estas sartenes 30 euros estás por aquí esto es una sartén serenity otra serenity por aquí estas son 13 15 y 18 depende de las medidas esta es de 20 de 24 o de 28 y luego por aquí pues esto es lo que se acaba esta semana lidl pero a mí me gusta más esta blanca que queréis que os diga está 18 euros la de lidl tenía la potencia de mil esta tiene 800 es un poco menos la tostadora 17 euros así en blanco el hervidor de agua 15 euros por aquí la batería está de cocina bueno por aquí bandejas cafetera 12 euros estas botellas 4 y ya se nos está acabando en bueno llega la semana santa y hay que tener a los niños entretenido que son 11 días libres tú imagínate imagínate bueno pues alguien no lo va a poner fácil porque mira tenéis para qué color en camisetas no se ve muy bien en el dibujo pero bueno aquí aparece una niña con una con un pony estos son dinosaurios y estos son como unas naves espaciales es que yo creo que no se ve bien 6 euros luego que no pasa nada que si no le gusta la camiseta pues tienen para colorear calcetines también el pack de 2 a 5 euros por aquí unos babis de estos así para que no se manchen 6 vienen en varios colores vale tallas de 3 a 8 años si son un poco más mayores hay que tener cuidado y luego por aquí pues tenéis libro para rascar dibujos libro extra grande para colorear o libro con colorea con números y pegatinas lo de las pegatinas a mis hijos le vuelven locos bueno 5 4 y 5 y luego por aquí la esterilla está también que tienen en el ikea a 30 euros esto de aquí que son pegatinas para pintar también este juego es este le tienen mis hijos es con imanes y entonces vas haciendo pues figuritas depende de la que de la figura que quieras hacer esto de aquí que pone que es un pez de esto que se mueve de todo pone cambio de color entra cuando entra en contacto con el agua fría y funciona con pilas se puede sumergir hasta un metro ochenta de profundidad y nada en cinco direcciones para que se tengan un poco 6 euros por aquí puzles os tengo que contar una cosa soy súper aficionado a hacer puzles me gusta muchísimo y mirar este este es de doble cara 7 euros este aquí fluorescente este tiene 900 piezas 7 euros me parece que está tiradísimo de precio porque normalmente te suelen costar ya de 15 para arriba dependiendo claro del dibujo y todo eso de la licencia lo que sea pero este está bastante bien de precio a alguien más le gusta los puzles o soy yo solamente la rara a me encanta y me relajo un montón bueno y esto es para aquí también tenéis cinco euros y estas son de mil piezas y vienen pues así como es que no se ve muy bien yo creo que uno es nueva york otros unos delfines y no sé bueno y pasajes pero eso ya no es lo que es y luego ya pues en la última hoja pues dentro aquí un poco de esto de proteína para los forzudos aquí un cereal proteico unos panecillos proteicos también y aquí vinagreta de aguacate snacks balls de datil avellana y coco y con nuez y semillas de chía y luego por aquí unos mix de cereales integrales con cacao a dos euros así que bueno espero que os haya gustado que nos vemos próximamente y corazón que no se os olvide hasta luego